Ahora voy a seguir adelante, son de mi tierra, andamos más para allá que para acá, compañeros. Echamos, como vemos, cada día más, así es. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Rolitos de los canelones, viejo. Para los muchachos guapas. ¡Saluditos de la buena! ¡Un, dos! ¡Au! ¡Como más, compa! ¡Saluditos para los cuatro de manachalos, viejo! ¡Un, dos! Deja que mis manos bajen tu vestido, y si al desnudarte te echas a temblar, con un solo beso te quitaré el frío, con una caricia te enseñaré a amar. Y cuando tu cuerpo se llena de gemido, ya hayas descubierto la felicidad, que dime despacio y bajito al oído, que voy a quererte cada día más. ¡Madre! ¡Voy a quererte cada día más, mi amor! ¡Cada día más! ¡Voy a quererte cada día más! ¡Y te voy a querer todos los días de mi vida, chiquita! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Voy a quererte cada día! ¡Voy a quererte cada día más! ¡Ajá, já, 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 já! Y cuando tu cuerpo se llena de gemido, ya hayas descubierto la felicidad, Pedir despacio y bajito al oído Te voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Qué raro lo habla en esta vieja